Buen día, Sergio Ayben lo saluda, ¿cómo está? Buen día para usted y su audiencia. Bueno, sorprendido con este hecho delictivo en Santa Lucía, ¿no? ¿Nos puede ampliar un poquito más cómo fue? Me imagino que estarán ya trabajando en el caso profundamente. Bueno, nosotros entre las 22 y 22.30, a través del llamado que ingresa el 9-11, tomamos conocimiento de este suceso, al constituirnos establecimos que el lugar del hecho es un barrio privado, Lujuba 3, está ubicado en calle San Juan, metros al norte de calle San Lorenzo, donde en una de las viviendas ubicadas allí, se llevaba a cabo una reunión con varios asistentes, en su general mujeres y chicos, quienes fueron sorprendidos por tres individuos, tres desconocidos, vistiendo, por supuesto, ropa oscura, cubriéndose el rostro con pasamontañas y barbijos, esgrimiendo arma de fuego, arma de puño, les requirieron a estos presentes la entrega de sus pertenencias, y al dueño de casa le obligan a que le entregue efectos, dinero argentino y dólares. El ingreso fue sorpresivo, por supuesto, fue por la parte del fondo de la vivienda, presuntamente a romper una tela que divide las propiedades, y colinda hacia el norte, los fondos colindan hacia el norte, con un descampado, payales y perímetro de cultivo. El hecho, a decir de los propios damnificados, se concretó en escasos minutos, no hubo agresiones físicas, ni muchas agresiones verbales, con insultos, sí, con la insistencia de que le entregasen las cosas. En base a eso, nosotros ya hemos empezado de anoche mismo la tarea de investigación, se están llevando varias diligencias, principalmente se concretó la tarea pericial, porque en un descampado también de la zona se encuentran tres teléfonos que habían sido sustraídos por esta gente, y una cartera. Como lo mencioné, gracias a Dios no hubo personas lesionadas ni agredidas físicamente. Comisario, ¿estaban armados los malvivientes? Sí, esgrimían, conforme los dichos de los damnificados, armas de fuego, tipo de puño, a través de las cuales amedrentaban a esta persona, como lo dije, en su mayoría mujeres y niños, quienes fueron objeto de este ilícito. Cuando se dice que generalmente los asaltantes entran a una vivienda y amenazan nada más, pero en general no tocan ni maltratan a las víctimas, siempre he escuchado yo que dicen, bueno, deben ser choros con experiencia, porque no se juegan a que ocurra algo grave. ¿Se puede aplicar ese concepto en este caso? Mire, hoy los conceptos de los modus operandi no pueden ser estáticos, en el sentido de que no podemos expresarnos que por las características del hecho el autor tiene tal o cual personalidad. Hoy la tecnología, las comunicaciones, hacen que cualquier conducta delictual se vaya perfeccionando o vaya evolucionando. Tal acontece con la actividad lícita o legal que concretamos cualquiera de nosotros. Y en base a eso, también influyen en el caso de San Juan, la política judicial que se viene realizando a través de la transformación que viene concretando el Poder Judicial con la implementación del sistema acusatorio, en principio el sistema de flagrancia, lo que hace también a que el delincuente vea las situaciones que puede enfrentar en caso de ser aprendido o detenido inculpado de alguna actividad ilícita. De manera tal que varían las acciones y el accionar, por supuesto, de estas personas que dedican a lo ilícito. El hecho anoche... Sí, dígame. No, 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 siga, siga, siga. No, y el hecho anoche, sin lugar a dudas, puede haber existido algún tipo de experiencia o conocimiento de las consecuencias que pudieran tener en caso de ser aprendidos. Como así mismo, sin lugar a dudas, el estudio previo que hicieron para concretar el hecho, rompieron una tela, estuvieron expectantes, presumimos, algunos minutos antes de entrar en acción. Y justamente se dio la situación en que habían muchas presentes, muchas personas presentes en ese lugar y, bueno, aprovecharon esa situación también. Comisario, ¿es el mismo complejo donde el año pasado, si mal no recuerdo, se produjo también un robo en una vivienda que no, en ese caso, no estaban los habitantes? ¿Puede ser? Un robo importante se produjo en Santa Lucía, por la zona, la calle San Lorenzo me sonaba por eso. San Juan, dijo usted, si bien dijo San Juan, ¿no? Sí, calle San Juan al metro al norte de San Lorenzo. Cuando no tengo presente esa situación, sí le puedo aseverar que en esa zona hemos tenido ilícitos de similares características, los que a posterior se investigaron y tuvimos como resultado la aprehensión de los presuntos autores y puestos a disposición de la justicia. Lo que ocurre es que en estos complejos habitacionales que se denominan privados, el policía puede recorrer por la calle, tiene un portón de ingreso, un solo portón y, bueno, los que ingresan son los moradores y los que ellos autorizan o habilitan para ingresar. La policía recorre en las inmediaciones, en las calles aledañas o adyacentes y, bueno, es la actividad prevencional con operativos asistemáticos en determinadas zonas. Pero, lamentablemente, esta situación también es analizada ya que conforme al restrillaje producido, una vez tenido conocimiento de este hecho, estos malvivientes se trasladan siempre por zonas de campo, de zonas cultivadas, de pasales, que muy escasamente traspasan una vía de comunicación pública como son las calles. ¿Luis? Sí. ¿Hay alguna señal de que esta gente sea de aquí, de la provincia? ¿Puede ser gente de fuera de la provincia de San Juan, bendocinos, cordobeses? Bueno, ahí estamos trabajando con una diligencia, no me puedo explayar porque, bueno, como lo mencioné, los medios de comunicación son muy importantes para todos nosotros y estamos trabajando en una hipótesis que creemos que podemos tener algún resultado positivo en el transcurso de la jornada. Hechos anteriores, hechos anteriores que han sido, no uno, han sido varios, no hemos detectado la presencia de gente foránea, pero bueno, esto no quiere decir que sea una aseveración para que en este caso sea de esa manera. Estamos trabajando en procura de localizar los presuntos autores del hecho y, bueno, una vez que lo localicemos, nos cercioraremos sobre su origen. Bueno, Luis Martínez, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por la gentileza de charlar con nosotros. Gracias a ustedes y tengan muy buen día. Muy buen día. Gracias.